En este episodio del Banco de Prueba vamos a hablar de los diferentes sistemas de detección de picada que podemos encontrar en el mercado para la modalidad de Car Fishing. Básicamente serían unas alarmas electrónicas que de esta manera podemos detectar cuando el pez tira el hilo y en el caso de que estuviéramos durmiendo o estuviéramos un poco alejados poder detectar la picada y rápidamente clavar. Son alarmas que básicamente se componen por un pequeño sistema de rodillos o de sensor que al circular el hilo por dentro se activa una alarma. En este caso estas en concreto las podemos encender en función de la sensibilidad o tono que le pongamos pues sonará una manera o sonará más o menos y a la que el hilo circule porque haya una picada o una carpa tire de él rápidamente nos indica que ha habido una picada y podemos acudir a ella. Complementando las alarmas tendríamos lo que sería un receptor. Este receptor se comunica por radiofrecuencia con la alarma y en el caso que estuviéramos en el refugio o en el coche o un poco alejados de las cañas nos indicaría que caña está picando en este momento. Este en concreto pues se pueden conectar hasta cinco alarmas al receptor. Es un receptor muy simple con el que podemos variar el volumen o el tono de la picada, incluso lo podemos poner en modo silencioso para que vibre, pero en norma general se deja con sonido. De esta manera lo encenderíamos y a la que tuviéramos una picada de una carpa rápidamente nos marcaría la caña en este caso que está picando. En este caso tenemos el led de color amarillo. Si tuviéramos otra picada en otra caña diferente, en este caso nos indicaría que es la otra la que está picando. De esta manera pues podemos acudir a las cañas en el caso que estuviéramos alejados, estuviéramos durmiendo o en otro lugar. Suelen tener un alcance de alrededor de 100-150 metros dependiendo de la climatología o de la cantidad de árboles o obstáculos que pueda haber por medio y de esta manera pues podemos detectar mejor las picadas. Otro sistema de detección de picadas que podríamos montar junto con las alarmas serían los contrapesos. Contrapesos irían montados así, de esta manera. Todo esto iría unido en el soporte de las cañas, el rodpod, piquetas, lo que queramos utilizar. Y con el contrapeso lo que conseguimos básicamente es detectar las picadas traseras. Cuando una carpa pica o un barbo o un siluro, lo que sea, normalmente tira del hilo ya nos lo marcaría la alarma. El problema es que cuando hay una picada trasera y la picada digamos va en dirección a las cañas, el hilo se destensaría y al no circular el hilo por la alarma no pitaría y al pasar el hilo por aquí, por este tensor, el hilo queda en tensión y a la que se destensara el hilo el contrapeso iría hacia abajo haciendo circular el hilo por el sensor que lleva la alarma y en este caso nos avisaría de una picada. También le podemos poner lo que serían unas antenas para en el caso de tener las cañas se apoyar sobre la alarma y hubiera una picada lateral o muy brusca, evitar que se puedan salir las cañas de la alarma y no se caiga la caña al suelo. Y de esta manera pues podríamos detectar mejor las picadas en el caso que no estuviéramos cerca de las cañas o estuviéramos durmiendo o alejados. Junto con las alarmas, el péndulo o cualquier otro complemento lo apoyaremos todo en un trípode, piquetas u otro sistema de apoyacañas y de esta manera podrían descansar las cañas sobre ello sin tenerlos que preocupar por nada. De precios, modelos hay una infinidad, tanto en alarmas, péndulos, incluso en trípodes, todo lo que el bolsillo cada uno se pueda permitir. De trípodes hay muchos modelos, hay de tres patas, de cuatro patas, sistemas de patas adelante y atrás, se pueden inclinar en diferentes posiciones en función de las necesidades que tengamos o de la situación en la que estamos pescando.